7 de la mañana 27 minutos gracias por continuar con nosotros después de un merecido descanso aquí estamos de regreso en una noticia en desarrollo la oficina del alguacil del condado pasco ha reportado hace escasos minutos la muerte de varias personas después de un tiroteo ocurrido esta mañana en el área de Moon Lake en Newport Ritchie según reportes preliminares la balacera se produjo cerca de Bunbury Avenue y Adler Street las autoridades se encuentran en la escena investigando por ahora no hay mayores detalles sobre esta noticia solo se sabe que varias personas habrían perdido la vida en este trágico incidente entre tanto las autoridades investigan la muerte de un hombre a tiros ocurrida la madrugada del domingo en Lakeland alrededor de las 7 y 50 de la mañana oficiales acudieron al complejo de apartamentos Kimberly ubicado en el 2025 de la calle Sylvester después de que una persona llamara al 911 alertando sobre dos personas dentro de una camioneta Chevrolet Silverado de 2011 Los agentes encontraron a un hombre muerto en el asiento del conductor identificado como Tyler Robert McQueen de 22 años mientras que el pasajero Brandon Burkett se encontraba dormido a su lado según el reporte oficial cuando los uniformados lo interrogaron Burkett dijo que no se dio cuenta de los disparos y la muerte de su compañero el hecho continúa bajo investigación En otras noticias la policía de Tampa está investigando un accidente de tráfico que lamentablemente dejó un peatón muerto la noche del pasado sábado Según las autoridades la víctima Tania Perdue de 70 años estaba cruzando Orient Road cerca de la sexta avenida cuando fue atropellada violentamente y murió en el lugar En un principio se pensó que se trataba de un incidente con varios vehículos pero poco después se conoció que el conductor del único auto implicado de quien se desconoce su identidad permaneció en la escena colaborando con las autoridades y al parecer no enfrentará cargo La investigación continúa Nos trasladamos al condado Paul donde el viernes anterior un hombre con un largo historial de antecedentes mentales se atrincheró en una bodega con varias armas entre ellas un fusil AK-47 Causando el pánico en la zona Se trata de Michael Phillips cuyo cuerpo fue encontrado luego de que un incendio fuera extinguido en el 2286 de la Executive Road rumbo sur en Winter Heaven De acuerdo con el jefe del alguacil de ese condado Gary Joth Phillips de 39 años disparó en más de 40 ocasiones contra miembros del equipo SWAT que llegaron a la escena en un vehículo blindado Según Joth el sujeto tenía todo un arsenal a su disposición y un chaleco antibalas en su cuerpo en el momento del enfrentamiento Durante el incidente un médico identificado como John Micula de 35 años fue herido en el hombro pero afortunadamente se recupera después de haber recibido atención en un centro asistencial En un hecho insólito tres mujeres y un hombre se encuentran tras las rejas luego de que equivocadamente planearan cómo enseñarle a un niño a no confiar en absolutamente nadie Detalle de esta historia en el siguiente informe Su familia pensaba que era demasiado cándido y decidieron que el pequeño debía aprender por las malas La tía, la madre y la abuela del menor de tan solo seis años hablaron con un vecino y le pidieron que secuestrase al niño A la salida del colegio en este pueblecito al lado de San Luis en Missouri el hombre recogió a la inocente víctima en su camión El simulacro de secuestro duró cuatro horas durante las cuales fue atado y amenazado con una pistola El pequeño, más listo de lo que todos pensaban, habló con la policía nada más ser puesto en libertad Ahora su familia en la cárcel, bajo una fianza de 200.000 euros, se enfrenta a diferentes cargos, entre ellos rapto Aseguran que su única intención era enseñarle al pequeño de la familia que no hay que confiar nunca en los extraños Ni tampoco parece en tus propios padres En el plano internacional, Sandra Ávila Beltrán, alias la reina del Pacífico, salió en libertad el día de ayer Después de que una magistrada revocara la condena de cinco años de prisión a la que había sido condenada Ávila fue recibida por sus familiares quienes ingresaron al penal a esperarla minutos antes de la liberación Al salir, todos se negaron a dar declaraciones a los medios y se marcharon en un convoy de varias camionetas Escoltados por elementos de la policía federal, según medios mexicanos Una magistrada de Jalisco fue quien revocó el viernes la condena de cinco años que pesaba desde 2013 Sobre Ávila por el lavado de 10 millones de dólares al otorgarle un amparo de apelación Ávila Beltrán no tiene a la fecha otro proceso penal pendiente Pues ha cumplido las condenas por delitos cometidos en México, así como uno más en Estados Unidos Donde obtuvo de una pena menor después de declararse culpable La reina del Pacífico fue detenida en México en septiembre de 2007 Acusada por la PGR de introducir al país varias toneladas de cocaína En 2002, junto con su expareja sentimental, el colombiano Juan Diego Espinosa Ramírez alias El Tigre Dicen por ahí que nadie se muere en la víspera Y eso fue precisamente lo que le ocurrió a una mujer en Brasil En el siguiente reportaje le mostramos como un brasier la salvó de una muerte segura Preste atención ¿Qué relación creen que podría tener este sujetador y esta bala? Pues que gracias a él, esta mujer salvó su vida tras recibir un disparo Las cámaras de seguridad grabaron como hace unos días tres individuos arma en mano Atracaban este establecimiento en Brasil Atrapada entre el fuego cruzado, recibió un disparo en el corazón Pero milagrosamente la bala quedó incrustada en el aro del sujetador Mientras su marido pedía ayuda para su mujer, ella no entendía nada Como cuenta, no le dolía ni veía sangre por ninguna parte Simplemente pensó que no le había dado Una historia casi anecdótica, pero que podría haber acabado con la vida de esta mujer 7 de la mañana, 33 minutos Con esta increíble historia Me despido por el momento Usted no se mueva porque más adelante le tengo muchísimo más Por ahora continúe con las condiciones del tiempo y del tránsito Con Clarita y Carlos José, adelante muchachos Amigos, gracias, muchísimas gracias por acompañarnos Ahora sí, vamos con las temperaturas Las mínimas para la Bahía de Tampa Hoy lunes 57 Las máximas por los 70 Hay tormentas dispersas a todo lo largo del día Hacia los lados de Orlando Las máximas por los 65 Las mínimas por los 47 También se espera que hayan algunas lluvias Y déjenme contarle que para el viernes Se espera que las temperaturas desciendan drásticamente Así que no guarde esa chaqueta Manténgala ahí, pero pegadita Los precios de la gasolina se los digo ahora Y tenemos ya el precio de la gasolina en la ciudad de Tampa Es a 1,92 En una estación de gasolina Sidgo Y la más económica en los lados de Orlando La puede encontrar en una estación de gasolina Shell A 1,93 ¿Qué tenemos en el tránsito? Carlos José Peralta Adelante Carlos Muchas gracias Clara Tenemos un accidente en Tampa a esta hora En la avenida 118 La interestatal 275 Esto es más bien en el área de San Petersberg En Memorial y la I-275 Rumbo Sur Tenemos un accidente También otro a la altura de la milla 13 En la I-4 En el área de Seffler Orlando reportando problemas En Cherber Road Y Oceola Parkway También otro en Power Drive North Y Chalet Court Y en la carretera 530 Y Royal Junction en Kissimmee Tenemos otro problema Como siempre Le recomendamos apresurarse en casa En la carretera Para que llegue y salen salvo A su destino a esta hora A la mañana Recuerda que niños que van al colegio a esta hora Así que por favor Precaución Y amigos Nosotros seguimos regalando boletos Para la comedia y obra de teatro Marido for Rent Que se presentará el 21 de febrero En el Masonic Center Y nosotros estaremos allí presentes Llame ahora a MiraTV al 813-221-3100 813-221-3100 Y gana entradas Para ver esta espectacular Comedia O si desea Llame para más información Al 813-545-0580 Y ahí puede obtener más detalles Le dejamos con una de las ganadoras Que ya vino a buscar sus boletos Para ir a ver esta tremenda comedia Divertida Marido for Rent Y volvemos enseguida Con más de Buenos Días Latino No se nos vaya Muchas gracias A Buenos Días Latino Por los tickets Y sigan mirando MiraTV Gracias Gracias